¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sanzu. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una de las misiones que nos establece un enlace ascendente con el dispositivo cerca de... Y ahora venimos a esta ubicación. Va a decir Rocky Reels o... a ver, ahí está, carretes calurosos. Así que vamos con el intro y les enseño a hacer esta misión. Bueno, antes que nada vamos a tener que encontrar este simbolito aquí. Les enseño a donde lo encontré yo. Venimos y eso nos va a dar nuestra misión. A mí me lo dio en esta parte. Aquí exactamente. Ahora nos dice que despliegue sensores. Bueno, ahora para los sensores que tenemos que activar vamos a ver. Aquí seguimos en carretes calurosos y aquí está el primero. Ahí está. Ahí está el primero. Seguimos buscando más ubicaciones. Para la siguiente ubicación vamos a tener que venir hasta pisos picados. Vamos a ver qué tenemos que hacer en el sensor. Les enseño el mapa. Es aquí. Y ahora vamos por la tercera. Como tercera y última ubicación vamos al aserradero abandonado. Estos venidos aquí y con eso tendremos nuestro desafío completado. Estoy como un 80% seguro de que las puse. Es aquí. Así que amigos, espero que este video les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó me lleno mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.